... ...la instalación de la campaña de información sobre lo que son los RAIS... ...los RAIS son los residuos de los aparatos electrónicos eléctricos... ...un tostador, un secador, pero un mando de la tele... ...también es un residuo de aparatos eléctricos, un teléfono móvil... ...tenemos muchos guardados en los cajones... ...que ahí están bien porque no están en la basura... ...porque nunca tienen que ir a la basura normal... ...pero lo que queremos es que vuelvan otra vez a la cadena de producción... ...que vuelva toda esa materia prima que ya se ha extraído de la tierra... ...que no esté guardada en un cajón". Dona vida al planeta, así se llama la campaña para concienciar a los ciudadanos... ...de la necesidad de reciclar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos... ...dos carpas como esta recorren cada día diferentes pueblos y ciudades... ...de toda Andalucía... ...con juegos, concursos, pequeños regalos y adivinanzas... ...se proponen recordar la necesidad de conservar el medio ambiente. "...pero también tienes el punto limpio... ...en los centros comerciales o en las pequeñas tiendas... ...donde compras uno puedes entregar el viejo... ...en tiendas de mayor de 400 metros cuadrados... ...también puedes entregar los viejos sin comprar uno nuevo... ...y si entras y participas con nosotros en unos juegues y todo... ...te regalas una bolsita". "...creo que estamos mejorando con este tipo de campañas... ...de sensibilización y de concienciación a la ciudadanía... ...de la importancia de que ese pequeño aparato que tiene en casa... ...y que ya no usa, esa plancha, esa tostadora... ...ese teléfono móvil que son además por aquello de la obsolescencia programada... ...son artículos que van quedándose obsoletos con demasiada prontitud... ...pues que tenemos allí en casa, que todos tenemos en casa algún cajón... ...en el que hay todo este tipo de aparatos... ...pues llevarlos para que sean correctamente tratados". Esta iniciativa está impulsada por la Consejería de Medio Ambiente... ...la Federación Andaluza de Municipios y Provincias... ...y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor... ...pero ¿qué son estos sistemas? "...son entidades que están compuestas por los propios productores... ...son asociaciones o fundaciones... ...tienen forma jurídica sin ánimo de lucro... ...y su obligación es de acuerdo con el principio... ...que quien contamina paga al poner en el mercado... ...este tipo de artículos... ...aparatos eléctricos y electrónicos que son susceptibles... ...de contaminar bien el medio hídrico o bien los suelos... ...o bien la atmósfera en forma de emisiones... ...si no son tratados correctamente... ...pues se constituyen esos sistemas... ...que canalizan el correcto tratamiento, la recogida de los residuos". Es muy importante el trabajo de los ayuntamientos... ...de las capitales de las ocho provincias... ...pero casi más, el esfuerzo de los pequeños y medianos municipios... ...el de Montilla es uno de ellos. "...nosotros desde Montilla, desde su ayuntamiento... ...tenemos claro que tenemos que apostar por una economía circular... ...y los protagonistas en las ciudades son los ciudadanos ¿no?... ...por tanto tenemos que trabajar en esa educación... ...en esa concienciación para transmitirle... ...que todo es recuperable, todo es reutilizable... ...bueno y esa es una misión y una responsabilidad de las instituciones públicas". "...aquí en Andalucía existe una planta de tratamiento... ...de una de las mejores de España... ...que está en Asmalcóllar, en la provincia de Sevilla... ...se llama Recilec... ...y ahí entran este tipo de residuos... ...y son correctamente tratados... ...se le eliminan a aquellos componentes... ...susceptibles de contaminar... ...y son apartados digamos... ...de cualquier vehículo por el que puedan contaminar... ...y aquellos que son susceptibles de tener un aprovechamiento... ...pues son puestos en el mercado como materias primas secundarias ¿no?... ...de esa manera cerramos el círculo... ...y estamos en ese proceso de... ...tan importante de economía circular". En 2016 se recogieron en nuestra comunidad... ...36 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos... ...el 90% de las piezas de estos son reutilizables. En el 2014 estábamos en poco más de 2 kilos por habitante y año... ...aquí en Andalucía... ...me recetó hoy datos de la comunidad autónoma... ...y ahora actualmente en 2016... ...que son los últimos datos que tenemos cerrados... ...ya de manera oficial... ...estamos en 4,3, hemos duplicado... ...y eso además nos sitúa en la ratio... ...que la Unión Europea nos exigía para ese año 2016. Se pueden aprovechar bien en su totalidad... ...por medio de la reparación... ...pues en su caso pues... ...la adquisición de esos componentes... ...que puedan servir para reparar otro aparatos eléctricos... ...o electrónicos y después bueno pues... ...una vez que se tiene ese material... ...pues se puede procesar para un reciclado... ...pero incluso para otro tipo de elementos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, te quería preguntar si hay algún sitio donde pueda tirar esto. Sí, un poquito más adelante... ...tenemos el punto de reciclado... ...donde puede reciclar varios tipos de productos... ...luego también tenemos el servicio... ...si compra algún gran electrodoméstico... ...lo podemos retirar gratuitamente... ...el antiguo en su casa... ...o bien frigorífico, lavadora, cualquier tipo de... ...más de 500 comercios se han sumado al proyecto... ...dona vida al planeta... ...las grandes superficies ya estaban obligadas a recoger electrodomésticos... ...como lavadoras o frigoríficos entre otros... ...cuando el cliente compraba uno nuevo... ...pero ahora también han instalado contenedores... ...donde se pueden depositar otros de diferentes tamaños... ...aunque no hayan sido adquiridos allí... ...de forma voluntaria, otras tiendas mucho más pequeñas... ...se han apuntado a esta recogida. Mira, venía para ver si podía entregar estos residuos aquí... ...estos aparatos. Perfecto, porque somos puntos de recogida de red. Ah, perfecto, muchas gracias. La colaboración de iniciativa pública... ...de iniciativa privada es fundamental... ...y también de aquí agradecer a todos los establecimientos montillanos... ...bueno, que se han adherido al convenio... ...que también son puntos de recogida de aparatos... ...eléctricos y electrónicos... ...bueno, pues su implicación en el proyecto. Si te traen una tele, lo normal es que... ...además tiene la obligación, el propio comercio que se la vende... ...pues la recoja, una lavadora, un frigorífico... ...ese tipo de aparatos más grandes. ¿Dónde está el problema? Pues lo que nos estábamos refiriendo antes... ...el PAE, lo que llamamos pequeños aparatos eléctricos y electrónicos... ...en muchos comercios... ...están habilitados ya contenedores de ese tipo... ...como los que tenemos ahí... ...para que allí puedan dejar ese tipo de pequeños aparatos... ...y después por supuesto en los puntos limpios. Ahora todos sabemos que los pequeños aparatos que no usamos... ...o que se han estropeado... ...pueden tener una segunda vida y ser útiles para otros... ...o al menos que algunos de sus componentes... ...servirán para reparar otros... ...también que si nada de esto es posible... ...el material con el que han sido fabricados... ...puede ser convertido en combustible alternativo... ...y que la parte que no pueda ser aprovechada... ...se destruirá correctamente... ...sin que contamine ni acuíferos ni suelos. Es muy importante que las nuevas generaciones... ...aprendan a reciclar desde muy pequeños... ...y además ellos que van a vivir... ...me parece muy bien... ...pues lo agradezco muchísimo... ...le vamos a dejar un nuevo mundo mejor... ...a las nuevas generaciones. ¡Gracias por ver el video!